hola qué tal amigos amigas de cáncer les habla su amiga isabel rido espero que se encuentren muy bien les traigo esta tirada semanal en la que vamos a hablar un poquito de todo qué energías están moviendo y al final de este vídeo cáncer no te pierdas la actividad de tarot de amor para cáncer en pareja cáncer con personal interés y cáncer soltero sin compromiso o soltera sin compromiso así que vamos a comenzar con muchísimas ganas cáncer con tu tirada y a ver qué viene por aquí que te dicen tus ángeles tus guías bien tu cristal y tu ángel es la sugi lita una piedra muy bonita que te le está ofreciendo este ángel es una piedra dorada y nos dice básicamente a través de esta piedra y este ángel sea el dueño del propio poder divino y preguntarás de cáncer qué es eso de ser el dueño propio del poder divino dice sustituye tu codependencia y tu necesidad de complacer a los demás por asertividad y empoderamiento personal y es que algunos de mis cáncer les gusta mucho agradar ayudar conquistar y ser empáticos pero cáncer a veces no es bueno ser tan así busca los con los vídeos en youtube de el tema de codependencia sirvia con voz habla mucho de ese tema te recomiendo sus vídeos al 100% para que ahora que entres a una nueva relación amorosa pues estés listo o lista cáncer para hacerte respetar poner límites y también amar muchísimo a esta persona y dejarte amar bien vamos con las cartas españolas cáncer que viene para ti esta semanita vamos a revolver las cartas aunque el cáncer cáncer te sale el 6 de bastos el 3 de bastos el 4 de espadas el 5 de copas la sota de oros el que el rey de bastos el 6 de copas el 7 de espadas el 5 de espadas y el 2 de oros bueno la enfermedad de alguien conocido conocida que te preocupa mucho un viaje que vas a tener que hacer de manera emergente firmas de contratos alguien necesita tu ayuda algunos de mis cáncer están peleados o peleadas con una pareja o con un hermano o una hermana pudiera sentirte esta semana demasiado nostálgico demasiado nostálgica y eso te podría traer recuerdos tristes cáncer así que espabilia de los recuerdos malos suéltate libérate de esas malas cargas y viejas cargas y comienza a vivir tu presente y planear tu futuro cercano cáncer porque si aquí veo una situación de dolor insomnio entre sociedad y algunos un poquito de depre y nos dice que por ahí viene una entrada de dinero a tu vida no es de gran envergadura pero si lo suficiente como para comenzar a pagar deudas o amortizar las y nos dice que algo que vas a hacer dos veces porque la primera vez no te va a salir muy bien bien vamos a hablar un poquito de todo cáncer con esta tirada de tarot la icer que viene para cáncer que viene para cáncer en esta semanita te sale el 10 de varas muchos de bueno muchos algunos de mis cáncer van a hacer algún tipo de viaje de manera casi obligada tiene que resolver algún tipo de trámite tiene que ver con algún tipo de dinero herencia o cobro nos dice que ese dinero que va a entrar a tu vida lo vas a saber explotar y manejar muy bien para acrecentar ese capital viene un amor a tu vida en esta misma semana alguien que está guardando sus secretos alguien que no quiere desvelar los pero tienes que tener cuidado porque en esta conexión que es tan importante pudiera haber una tercera persona en discordia y no es que tu pareja esté con otra persona sino simplemente ese ex o esa ex le sigue persiguiendo a pesar del tiempo en el fondo se queda la reina de copas vas a estar tomando decisiones de manera tranquila honesta vas a hablar directamente con esta persona que viene a tu vida a buscar un romance de qué es lo que quieres y lo que definitivamente no vas a aceptar cáncer por ponte firme no regales tu amor ni tu tiempo y por límites a esta persona que básicamente una directriz hacia donde quieres ir qué es lo que si vas a querer y que definitivamente no y que te recuerda al pasado que ya no quieres repetir patrones así que cáncer muy lista muy lista y con estas cartitas te puedo decir cáncer que tienes un momento muy activo en el trabajo y vas a lograr pues grandes avances en esta semana cáncer trata de llevar al día tus obligaciones y que no se te acumulen porque va a haber cambios importantes en la economía puedes tener alguna sorpresa no muy agradable ten cuidado estás acaparando más tarde de la que puedes hacer tienes que evitarlo en el amor si necesitas que tu pareja te haga más caso díselo claramente se solucionará esto vas a aprender plantearte una conversación seria con un familiar es necesaria en tu vida sentimental y te apetecerá salir de la monotonía necesitas emociones fuertes cáncer vas a tener que resolver algún conflicto con alguien a quien quieres y vas a disfrutar de una fuerza y una resistencia envidiables estarás muy bien contigo mismo o contigo misma con tu buena salud tendrás una actitud muy positiva que te va a beneficiar en todos los sentidos tendrás fuerzas para sobreponerte a cualquier molestia y vas en ascenso en esta semanita cáncer así que ten fe de que las soluciones vienen a tu vida porque yo veo a mis leo perdón a mis cáncer resolviendo muchos problemas quizás esta semana tengas contacto con alguien del signo de leo puede ser un jefe o una jefa bien ahí se acaba de romper mi mesa leo ok vamos con el destino amoroso destino amoroso para mis cáncer que viene por ahí aunque hay que ser los pajaritos los tulipanes los los dados la luna el látigo y la vara las flores bueno cáncer una persona en particular te va a lanzar como que muchas miraditas vas a sentir como que eres correspondido correspondida pero que no te sientas demasiado impactada por este avance porque el látigo y la vara y junto con las flores nos dice que es algo que se pudiera caer una persona intermitente una persona que no es muy maduro o no es muy madura sin embargo a ti te va a impactar muchísimo esta persona me dice que esta persona va a querer verte en la noche va a querer tener una cita contigo quizás un café quizás un cine y al fondo queda el ancla nos dice que si sabes esperar viene una persona contigo que si desea un futuro amoroso esta persona no la veo claramente contigo cáncer es una persona escrupulosa una persona demasiado perfeccionista una persona que ve defectos a todo mundo que trata mal a los choferes a las personas operativas a los directores generales cuando debería ser al revés cuando tengas ese te vas a dar cuenta de que esta persona es es un patán o una patana bien te sientes solo te sientes sola y me dice que en tu interior cáncer tienes un amor secreto por una persona en particular que necesitas investigar un poquito más de esta conexión y pudiera hacer que esta persona que te gusta a ti mucho realmente tenga máscaras y nos esté mostrando tal y como es así que cáncer mucho cuidado con tus conexiones amorosas bien vamos con la tirada cáncer cáncer en pareja cáncer con persona de interés y cáncer soltero soltera sin compromiso vamos a comenzar con cáncer en pareja que viene para mis cáncer que viene para cáncer ok cáncer en pareja te sale la carta de el rey de oros el 7 de bastos el 3 de bastos y la transformación en el fondo de la baraja se queda el 3 de oros mucho trabajo para mis cáncer semana un poquito complicada bueno para mis cáncer con persona de interés tu persona de interés pues básicamente si le gustas mucho si le agradas me dice que pudiera haber algún tipo de parón en esta misma semana por un viaje que va a realizar tu persona de interés va a ser un viaje largo y se pudiese entre tres semanas y seis meses pero regresando de ese viaje la conexión se va a volver a dar o pudiera ser algunos cáncer que conocieron a alguien por internet que viene a conocerte y luego se va y dentro de otros seis meses regresa a tu vida pero es algo intermitente estabas esperando noticias y van a van a darse la carta de la transformación nos dice que esta persona le vas a conocer de una forma y después le vas a conocer de otra manera es decir cuando vuelva a regresar la segunda me la segunda vez vas a conocer su lado b así que algunos de mis cáncer pudieran experimentar esta semana alejamiento con tu persona de interés con esta carta del 3 de bastos y la carta de la torre o la transformación cierta lejanía cierto aburrimiento por parte de mis cáncer bien vamos con los cáncer solteros sin compromiso o solteras sin compromiso esa es la carta del 9 de de 4 de abril algunos de mis cáncer van a llevar a recibir algún tipo de regalo en esta semanita bien cáncer cáncer soltero sin compromiso esa es la carta del 9 de de copas la carta del 7 de copas la carta del balance y la carta de el colgado en la base de la baraja se queda la reina de copas bueno algunos de mis cáncer pudieran ser maestros pedagogos docentes y van a estar muy bien auspiciados bien mis cáncer se han refugiado en la parte profesional el 9 de copas me habla de una persona soltera o soltero que tiene cierta estabilidad económica y si no la tienes cáncer pronto la vas a lograr vienen ascensos para mis cáncer el 7 de copas en cuestiones amorosas nos dice que pronto llegan contactos a tu vida dos personas en particular de esas dos personas la que te gusta más va a haber muchos problemas en la conexión quizás de momento ahorita están en contacto cero tú ya le conoces a estas dos personas y el balance nos dice que te va a caer muy bien este lapso porque te vas a dedicar a tus cosas mucha gente va a buscarte muchas personas van a querer tener una conexión contigo cáncer me habla de ampliar tus amigos de conocer personas de salir me habla de mucho movimiento y me habla de un sueño en particular que se pudiera hacer realidad aquí vemos justamente soplando ese diente de león y pidiendo ese amor que venga a tu vida y justamente ese deseo se va a cumplir porque vienen varias opciones así que vas a entrar en balance en equilibrio emocional de momento quizás en contacto cero con esa persona de interés y otra de esas dos personas que te digo una que se pone muy difícil la otra muy fácil pudiera ser un amigo o una amiga con la cual vas a estar saliendo tomar un café con una persona con la cual te sientes muy bien pero no hay mucha atracción física de tu parte de la otra parte sí hay mucha atracción cáncer y finalmente me dice después de este bloqueo energético que hay en tu vida quizás un par de meses más cáncer vendría este dos de copas este amor a tu vida y el tres de copas me habla de una relación amorosa que va a avanzar muy rápidamente y que quizás así como se conozcan a las pocas semanas se vayan a vivir juntos cáncer bien vamos con el mensaje final con este oráculo mensaje para cáncer y vamos a sacar unas letritas y unos dijes viene por ahí un mensaje para ti puede ser de whatsapp de facebook en redes sociales o una llamada telefónica que te llegue de alguien que está pensando mucho mucho en ti casi de manera obsesiva cáncer tienes que tener cuidado con una persona manipuladora que intenta entrar en tu vida pudiera ser mentiroso mentirosa alguien que está alejado o alejada de ti alguien que rompió conexión contigo y quiere reconectarse una persona caprichosa una persona egoísta ensimismada una persona que tiene muchos seguidores que es importante una persona que viene de regreso a tu vida y que se va a manifestar a través de noticias que te envía quiere formar una familia contigo una pareja nada más que tienes que tener cuidado cáncer porque esta persona te ve como una presa fácil y no es así así que muéstrate misterioso misteriosa con límites juega a tu voluntad cáncer no que esta persona intente hacer lo contrario e imponerse bien vamos a sacar algunos dijes ok bien te sale por aquí la carta de la llave nos dice que vas a tener la llave del corazón de una persona y solución a problemas por acá te sale la muerte nos habla de cambios y transformaciones que pudieran ser dolorosos pero al final son mejores para ti o buenos para ti mira me sale un ancla alguien regresa a tu vida y se estabiliza tu vida romántica la llave de nuevo llave resolución de problemas y el corazón de una persona por acá el trébol de cuatro hojas nos habla de mucha suerte la carta de la estrella por ahí algunos de mis cáncer que sientan que los van a despedir no va a ser posible la estrella nos habla de posibilidades y de esperanzas por acá un pajarito nos habla de noticias que te llegan de tu persona de interés y por acá te sale un niño o una niña quizás algunos de mis cáncer tengan hijos o deseen adoptar o tu persona de interés tenga hijos o hijas y te sale el bastón necesitas apoyo asesoría así que búscala a través de un coach o de un amigo o de una amiga vamos a sacar unas iniciales de personas que están pensando en ti en este momento ok te sale la letra u la letra y casi no sale la letra y la letra d la letra u de nuevo vaya que energía la letra a la letra f y la letra o alguien con esas iniciales está pensando en ti en este momento cáncer vamos con un mensaje del corazón final para mis cáncer 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 evita el ego espiritual cáncer alguien te está queriendo ser sentir culpable y no es cierto no lo permitas cáncer defiéndete y que seas coherente contigo mismo contigo misma no te mientas a ti mismo y las promesas que hagas las cumplas no de momento con una conexión amorosa sobre todo si tiene que ver con el pasado viene un gran avance una puerta se abre de par en par para ti cáncer y es momento que te relajes que te pongas listo lista para lo que viene a través de un periodo de descanso o un break amoroso bien amigos y amigas de cáncer eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal dar la campanita para recibir notificaciones y si les gustó esta evidencia no se olviden de darme un like muchísimas gracias y compartir el video con tus amigos o con tus amigas si les gustó como dicen en francés a la prochaine fois suscríbete 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 bye bye